Fue fresco yo, cuando encontré, hasta dos mil pesos le di a Lolo ese porque me dio baila y cuando me estaba preguntando y baila, pincé en ella una vez. No, usted vino aquí y le preguntó a él mismo que si él sabía algo, que yo qué, para darle. Mira, dos montañas se juntan, pero después están así. Mira, mi hijo. Ya lo contiene. No, no ha hecho nada. No, 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 no. Fue tu comandante y no hay zona. ¡Ay, ay, ay! ¡Cállate! 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 Voy a comer. No, ahorita más tarde. Venga, acá vamos a hablar una cosa. A ti te cae una vaina rara. Dime, ¿tu estás con la negra? Como yo voy a estar con las negras, yo a las negras no le he vuelto a ver, es porque yo salí de la cárcel. No, porque es que tú tienes un meneo raro de que saliste de la cárcel. No, yo estoy... No paro un pie aquí. No, es por todos los muchachos, porque tú sabes que yo duré un par de días preso, entonces... No, gracias a ti tú sabes que me sacaste, pero es donde los muchachos, tú sabes, yo voy y paro ahí con ellos, jugando a dormir, no hay vainas, pero yo no, a las negras yo no les he vuelto a ver más. Tú estás raro y te da más te digo así. No, mi amor, tú sabes que no, tú sabes que la que yo quiero eres tú, tú sabes bien, tú eres la única que yo quiero, y voy a estar contigo porque te agradezco que me sacaste de ahí, ¿entiendes? No, si tú quieres yo te doy tu banda ahora mismo y ya. Ve, la negra me mandó a buscar, y yo no fui. ¿Y para qué ya te tienen que estar mandando a buscar a ti? No, ni que para verme, como yo salí de la cárcel y no la he visto, tú sabes, entonces, pero que a mí no me interesa. ¿Entiendes? Sí, eso está raro. No, tú verás que no. Déjame llegar aquí donde los muchachos, vengo aquí una vez. ¡Salud, doña! Muchachos, ¿y cómo tú estás? Estamos bien, gracias a Dios. ¿Y cuándo te soltán? Ya yo tengo paella de día afuera. Ay, qué bueno. Sí, adiós, esa gente es uno desgraciado ahí, me pedían una fianza ahí, y una tipa que yo tengo ahí pagó como, como 40 mil pesos, ya tú sabes. Sí, porque qué bueno que tú estás fuera. Pero ya estamos aquí, gracias a Dios, y el Fuki. Ay, Fuki, ay, acotado, tú sabes que es un vago, no hace nada. Ahí está, tirado. Yo vine a ver si lo veía para preguntarle algo. ¿A preguntarle algo? Sí, para ver si íbamos allí. ¡Fuki! ¡Fuki, levántate de ahí! Que te buscan aquí. ¿Qué hay que me estás buscando? Un amigo tuyo. ¿Qué es lo que es, Fuki? Dime a ver. Tranquilo, y tú. Diablo, tan amigo que éramos allá, y sabes que uno está afuera, y tú no vas a visitar a uno, ni nada loco. ¿Qué sabía yo dónde tú estabas suelto? Oye, viejo. Es para ver si... Tú no has visto La Negra. La Negra. La Negra, loco, está difícil, la Negra, porque... La Negra la vi yo los otros días, y... Se me cotizó. Yo creo que la Negra... Tú sabes que esa mujer me ama, mi loco, entonces yo no le he podido ver. Y quiero ver si... Si tú puedes ir y decirle que ya yo está afuera, a ver si... Si me deja de mudarme con ella para allá, para su casa, o algo. Es que lo que pasa es que ellos y yo, ella me dijo, Ella y yo, que tú metiste una ahí, en la calle también. Sí, pero que fue la tipa que me sacó. Tú sabes que si esa tipa está soltando los cuartos y cotizando a uno y vaina para comprándole de todo a uno ahí, y para como cuando yo iba a salir, la Negra me dijo que no me iba a ayudar y vaina, ni que quilla. Mierda, mire, yo le voy a ir si ahí va usted. Es mejor que la Negra no está para usted, que la Negra no está para usted, que la Negra no está para usted, que la Negra no está como otro tíger. La Negra está como otro tíger. ¿Ustedes llegan? No, relaje, mierda. No lo digo porque yo lo conozco. No, mierda, pues esa mujer no puede hacerme eso porque ella sabe que yo estaba para ella. Estaba, bien dijiste, que todo el mundo se cansa en la vida, bro, de ese hueco. ¿Tú le llegas? Mierda, loco. Y yo de aquí ni estoy saliendo por eso mismo. No, pero yo esa tipa, esa tipa yo sé que ella me quiere a mí, vieja. Vamos a ver entonces. ¿Cuál será ese tipo, loco? Averiva, toma, habrá morido. Pero ¿cuál? ¿Tú no lo conoces, vieja? Ya lo doña, vea, así son los amigos, vea. No, es que él no sabe de eso seguro, porque él tiene tanto que no la vea. Pero es que él no me dijo que la vio los otros días, y que después él tiene que saber cuál es el tipo ese. Bueno, cuando el hombre cae preso, las mujeres, ya tú sabes, no esperan. No, no, pero si yo averiguo quién es vea, yo me atrevo a caer preso y te lo mato fácilmente. Dios mío. Páralo, señor. Dime a ver, hermanito. Sí, ¿y cuánto hay para nosotros? Ah, pues yo voy a hablar con mi hermano Fuki, entonces. Tú sabes que nosotros estamos en todas, mientras que al cuarto estamos en todas. Sí, hermanito, eso no tiene nada que ver, ¿dónde va eso? Por tanto, pues yo lo llamo, o sea, yo te llamo cuando llegue a hablar con el Fuki. ¿Por estás heavy, hermanito? Ay, papá, ahí sí hay, de verdad. ¡Eh, muchachos! ¿Y cuándo tú saliste, mi hermano? Ay, tengo como tres o cuatro días. ¿Y tú viste a mi hermano ya? No, ese tipo está rarísimo. ¿Es verdad, loco? Ese tipo era amiguísimo mío allí en la caixa y bacano conmigo, pero entonces, loco, como que ahora está divariado porque yo fui a hablar con ella allá. Ah, para la vaina de la mujer mía, porque cuando yo salí allá, la mujer mía, se quilló, muchacho, y esa mujer. ¿Qué? ¿La morelita, la morelita? Sí, se quilló conmigo y vaina porque dije que había una tipa que le dijeron que una tipa estaba visitándome. Yo quiero saber cuál fue ese desgraciado que a mí me visitaba mujer allá, loco. Bueno, mano. Te juro que lo mato yo, si sé quién fue que le dijo eso. ¿Y el brother no te dijo nada, brother? No, Fuki no me dijo, yo le pregunté y él me dijo que él no sabe. Porque hay una gente que se está poniendo deshablador, viejo. Bueno, manito, yo soy tú y investigado en este caso, ¿oíste? Porque si el brother te está diciendo a ti que la morelita anda de una vaina rara, es porque el brother sabe, Fuki sabe de lo que está hablando. Y él me dijo que ella tiene otro tipo y vaina. Eso fue lo que te dijo el brother, ¿verdad? Sí, pero yo quiero saber, ¿quién le dijo a ella que a mí me estaban visitando mujeres? Bueno, manito, yo te voy a decir una vaina, loco, es que tú te vas a dar demasiadas mujeres para allá, me decía el brother, el brother, ¿lo oíste? Y ve, yo no quiero dudar de él porque ellos éramos vacantes. No, 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 el brother mío no dude porque el brother mío no se mete con mujeres ajenas. Y menos que son mujeres de amigos. Oye, loco, así no. ¿Tú me entiendes? Así que vaya a ver lo que la mujer suya le hizo a usted o con quién su mujer está mangando, o tú te has dicho una vaina. Yo voy a ir al brother ahora mismo, ¿viste? Y voy a hablar con él, a ver si le saco algo. Habla con él y pregúntale a ver si él sabe para qué. Y entonces tú me dices a mí porque él a mí no me quiere decir. No, no, está todo, manito, ¿tú tienes ahí con los bolsillos ahí? Toma, gárrate de ahí, gárrate de ahí, loco, que ya ve, ahí, ni que sea. Y falta que me hacía. No, está todo ahí usted, usted pana de mi brother. Está todo viejo ya. Me alegro de verte, ¿oíste hermanito? Está todo. Ay, mi madre, ay, 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 si este tipo se entera de aquel brother mío que le está dando la jeva de él. Déjame yo hablar con mi brother. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Dime, ¿qué es lo que pasa? Oye. Lo que nos encontramos, ¿eh? Dime. ¿Qué es lo que es mi brother? ¿Chao mami? Dios bendiga. ¿Y tú? Tranquilo, sicario. ¿Viste? 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 Oye, foco, lo que te voy a decir, manito. Obvíjate de mami, porque mami es de confianza, ¿sabes? Oye, yo te lo voy a decir una sola vez, mamá. O sea, que tú saliste delante de la prisión los otros días. Tú no tienes ni dos semanas que saliste, ¿oíste? Ajá. Entonces ahora, no, que me tope con Lolo, porque tú estabas preso ahorita. ¿Me entiendes? Entonces me estaba preguntando a mí que por qué, que la mujer de él, que sigo qué, pegándole cuernos, que él está loco, puede encontrar a ver quién fue, quién es el chimoso, y quién es el que está cogiendo la mujer de él. Sí, mamá, este, cogidos a la mujer de Lolo, mami. Recuerde que el diablo que tú no tienes que estar cogiendo las otras mujeres que son privacidades. Ajá, yo lo estoy diciendo, eh. compa, yo no voy a hacer nada. Llévate de eso, mi hijito. No, mamá, yo, no me hace nada, oiga, mami. ¿Cómo andamos la gente matando a las otras? Ay, Dios, por eso, ¿tú quieres caer preso de nuevo? Ay, Dios, tú y yo que salí con mi cuarto. Ninguna de ustedes me ayudaron. Ay, qué puto buscó los cuartos. Mami, pues sí, mami, el tipo es fresco, ¿no? Hasta dos mil pesos le di al Lolo ese, porque me dio baila. Y cuando me estaba preguntando, Ivana, me enseñé de una vez. No, que él vino aquí y le preguntó a él mismo que si él sabía algo, que yo, ¿qué? Ven, mami, aconseja ese muchacho. Oye, le van a dar y lo venga a él. Aconseja ese, hermano, déjame decirle al caso, para seguirnos con él. Dime. Viejo, oye, después de que yo salí de la casa, yo no tengo problema, viejo. Mira, dos montañones se juntan, pero dos personas así. Oye, viejo, oye, viejo, está tranquilo, oíste. Está tranquilo, oíste. Oye, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que está pasando? No, comandante, yo quería que tracar, ese muchacho que estaba preso allá. ¿Qué es lo que pasa? El que estaba preso con nosotros allá, que me tuvo que tracar. Y no deje que me tracaran. ¿Tú estás seguro? Sí, estoy seguro, ¿por qué? Acuerda que te insultamos esta mañana. Sí. ¿Verdad? Sí. Yo le dije a usted, comandante, que yo a él le di 24 horas, ¿cierto? Sí, claro. Pues ya se cumplió la hora, vamos a caerle atrás. Yo sé lo que yo voy a hacer, comandante. Pero usted sabe que eso está fuera de la ley. ¡Cállese la boca, que eso ya hay que ser, Camilo! Vamos. Velo ahí, papá. Ahí lo va a agarrar, ese bariguayo. Ese tipo se está jugando en todos los parques. Vamos, vamos a ir, papá. Te voy a hacer, Baker, 24 horas, está preso. Ah, vuelo allí, vuelo allí, vuelo allí, se va a volar ahí, se va a volar ahí. ¿Cómo se hace este bariguayo? ¡Cállese la que lo perdió aquí, que es este bariguayo! ¡No se va! ¡Vaya, suyo! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Súbete, súbete! ¡Súbete! ¡Súbete, marítame! ¡Súbete, marítame! ¡Súbete! 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 ¡Súbete ahí, párate! ¡Párate ahí, te dije! yo no he hecho nada oye, que vengo a decir que yo te dije a ti es el tipo ese que me quiere dar golpes yo no he hecho nada yo estoy tranquilo que yo no he hecho nada que yo estoy tranquilo ni he hecho nada Oye, ¿cuánto va a ir de meneo, coga? ¿Cuánto va a ir de meneo? ¿Quién te paga? Ya viejo, ya. ¿Quién está rompiendo? Ya está bien, está bien. Ya bien tiene el cuarto, eh. Ya viejo. ¿Esto para no te digas? Come mierda, coño. No caigan ahí. Pasa. Pasa, vete. Pámalo bien ahorita, viejo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Oye, mira lo que te voy a decir. Hasta que yo no me acuerdo de ver con su mujer. Míralo ahí corriendo. Vámonos. Yo te voy a decir algo, tú estás abusando mucho. ¡Oye, cállese la boca! ¿Quién es el marido de este aquí? ¿O usted o yo? Está abusando mucho. ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay!